Ando en los primeros pasos Ando en los primeros pasos Ando en los primeros pasos Nunca paren de buscar que la vida no es directa A veces temes de darle la vuelta siquiera en la esquina del mundo Nomás para ver a ver si hay más vida Ve si ni vemos lo que está al alcance ¿Quién se está muriendo? Los niños Tanto, tanto ya la voz de frente dando lecturas de su bienestar Nos ha de dar un dolor de peor manera Tanto, tanto que la voz se le va Al humano se le va pasando El tiempo se le va perdiendo Y sigue con lo mismo la voz luchando Si te digo que yo he visto mucha malda Mucho bienestar y demasiada alma perdida Quizás yo sea una de esas que vuela paloma Grita al crecimiento El arroyo con las botas claras de la lluvia Y sigue con lo mismo la voz luchando Ando en los primeros pasos Ando en los primeros pasos Ando en los primeros pasos La esperanza La esperanza Con puertas abiertas Un lugar caminando Tomando los primeros pasos La esperanza La esperanza La esperanza Y la vida Ya todo se ve muy fácil Ya ni siquiera hay que luchar No le pregunten ya nada más Pues no hay que nadar Hay que morir Calla la boca No hay que decir Dale tus datos al hombre Si quieres vivir Y si quieres seguir el camino Divino que tú escogiste En tu territorio Que te pertenece a ti Sigo perdido Pasando los días Y pidiendo perdón a la vida Pues no coloca la cabeza Directa a la gran carretera Adentriándome solo de la sanidad Calidad La maldad La maldad Pues vete con aquel mal oso Que le gusta robar a los buenos No te creas amigo Pero tampoco que no eres hermano De corazón Y de sangre Y de alma Cama Ama A la tierra Que te da la naturaleza Pa' que basten tus morales Tu sentido No has perdido Ve los niños Esperando la misma oportunidad Que tú has tenido Ven Y anda conmigo Toma los primeros pasos Que la vida no se acaba La vida se acaba pronto 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 Gracias.